y whatsapp gente sean bienvenidos acá al canal de chunju nuevamente les traemos como obtener una beta gay para el juego heres 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 no heres of the stars ya de nuevo el moda que está saliendo acá de blizzard entertainment heres of the stars y es muy fácil que van a meter a este link www.turtlebeach.com slash beta guión redemption bueno de forma el link va a estar abajo en la descripción del vídeo quiero que tenemos que hacer muy fácil muy simple muy simple muy fácil ingresamos un correo voy a ingresar a un correo personal ingresamos el captcha y le damos a get the code perfecto entonces vamos a nuestro gmail y no ha llegado a nada muy bien no sé por qué no ha llegado dice que el correo no era válido corje que es válido ya seguramente dice que ya está ocupado a ver vamos a ocupar otro bueno igual yo esto ya lo hice con varios correos por así decirlo y vamos a probar con otro a ver el correo quizá a lo mejor no deja hacer muchas multicuentas claro no es que hacemos a multicuentes bueno en sí ustedes colocar en el mail captcha les llegará un correo el correo lo tengo en otros correos igual se lo voy a mostrar es éste start to the beach ya eres of the storm close beta ustedes van a pinchar acá nos va a derivar a otro link y aquí guala esta es la clave ya cómo se canjea muy fácil siguen estas instrucciones que están acá van a battle.net.co o sea perdón battle.net.co y se crean su cuenta si no tienen cuenta perdón se crean su cuenta si no tienen cuenta obviamente y si tienen cuenta bueno se loguean solamente yo ya estoy logueado o sea ya estoy registrado perdón y vamos a no guiarnos blablabla aceptar y aquí se introduce el código ya yo ya tengo el juego obviamente él es of the storm ahí está descargar ya así que si quieren jugar este juego este nuevo MOA ya les dejo la página para que puedan hacerlo es súper simple en simples pasos rápido 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 lo que más se va a demorar es obviamente la descarga para algunos para otros que tengan buena conexión no eso sería yo me despido con este vídeo informativo de heroes on storm sería hasta la próxima chau 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 ya